¿Qué es el monos? El camión era como de aquí a la salida del túnel este. Un trailer, quitarle el tordo. Y cuando quito el tordo, la cual se quitó del medio. Era el saco de cemento. Jesús, 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. Y aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para Valencia, que ya más que salgo esta tarde. Y vas por la mitad. Y yo, no te quedas. Si no le ayuno a la fábrica, el camión no sale. Eso me daba mis sacos y me caía el suelo. Yo ya cogía los sacos los rastrados. Que allí venía el camionero. Todo yo está ahí por ahí. Pararon pa' una hora pa' que no dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche pa' Valencia. El sucio y no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las 4.000 pesetas y firmé. Me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entré. ¿Qué es tú? Dejadme bien los datos por si mañana entré. No cambió, digo, conmigo no. A mí yo no me cogí más. Cuando yo vi el saco de papé, digo, yo no me cogí más. Ahora fui al otro día al paro. Y no veo a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo. Y mira, todavía me duele la columna vertebral. ¡Pesú! Ahora el tío del camion no lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más. Porque todos los sacos que partimos no vea. Jenga, j spíane. ¡Han de ven! ¡Suscríbete!